Hablemos de Teresa. Fíjate que el sábado hubo un especial de las cinco mejores donde está Laura, hermosa, querida Flores. Ya ven que Laura Flores está conduciendo en este momento un programa de telenovelas. Pues resulta que ahí hubo competencia de las Teresas. Pero yo la verdad, lo que se me hace muy interesante es que hay una Teresa, una actriz, una protagonista de esta telenovela que muchos no conocen. Sí, señores, miren, por ejemplo, la más reciente, por supuesto, es Angelique Boyer. 2010, exitazo. El año pasado repitieron la novela y tuvo un trancazo, mucho rating, mucho público. Y por supuesto que la recordamos, pero también recordamos a la anterior Teresa. Mira, Salma, uy, qué pelazo, qué pelazo, ¿verdad? Qué guapa, qué guapa. Estaba como el que me quitaron ayer, ¿no? Bueno, no tanto. No tanto, no tanto. Allá iba. Fíjate que ese pelo así como está, así lo tenía mi mami. ¿A poco? Sí, así totalmente esponja y mucho cabello. Por eso yo, la verdad, todavía no sufro ni de caída ni nada de eso. No cállate. Porque por genética. Tienes buen pelo. Ajá, y mi papá también. Mira, antes de continuar, vamos a agradecer un super chat, por supuesto. Abraham Darío Mosqueda nos manda 50 pesotes mexicanos. Nos saluda desde Cortázar, Guanajuato. Para mí son los mejores en las noticias del espectáculo. Producer, me súper encanta tu voz. Muchas gracias, Abraham. Qué bonito mensaje y muchas gracias, pues, por el piropo, ¿no? Claro, mira, ahí está Salma Hayek en el 89. Luego, pues, Maricruz Oliver, que fue una de las primeras telenovelas que se hicieron, ¿no? Y la primera Teresa, ¿no? La primera Teresa en el 59 y que también la hizo en cine. Pero mira, esta es una Teresa poco conocida. Es una Teresa de Brasil. De Brasil. De Brasil, que es Georgia Gomide. Georgia Gomide, que era la Teresa de 1965. A través de la televisora TV Tupi en Brasil, ¿ok? Esta es una Teresa prácticamente desconocida para muchos y sobre todo en México. Brasil tuvo su propia versión de Teresa. Por eso cuando Teresa de Angelique la repitieron en Brasil, pues, fue un exitazo. O sea que esta Teresa, que está en pantalla, fue después de Maricruz. Porque Maricruz fue como en el 59, ¿no? En el 59 y luego de ahí ella. 65. Ajá. Y luego ya después Salma. Seis años después. Y Angelique. Ok. Dato interesante. Para todos los jóvenes milenials que vieron Teresa en telenovelas que se acaba de terminar. Existieron varias Teresas antes, ¿no? Exacto. Para todos los centenials que ahorita dicen, ay, mira, Angelique, nuestra Teresa. No, pues, sí hay más. Hay un largo camino en las telenovelas que tuvieron que, bueno, ir bordando y construyendo a Teresa. Imagínate que Teresa no hubiera sido éxito con Maricruz Olivier. Ajá. Esto no se vuelve a hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Pero era tan buena actriz, tan natural y tan talentosa. Y de hecho, se hizo otra versión de Teresa en los setentas, pero no le pusieron Teresa. Y era, a la novela no le pusieron Teresa y era de Picuta de Foronda la protagonista. Pituca. ¿Eh? Pituca. Pituca. Pituca de Foronda que, pues, gran actriz que luego vimos en novelas de esta Thalía, ¿no? Y se llamaba El Cuarto Mandamiento. Era la señora grande que tenía unos perritos. Ajá. Que hablaban. Que hablaban los perritos. Eran perritas, ¿no? Sí, allá andaban, este, queriendo con el... Con Pugoso. Con el Pugoso. Entonces, también se hizo, pero le pusieron el Cuarto Mandamiento y no le pusieron Teresa, pero era la misma historia. Así que, ahí está, muchachos. Porque aquí, aquí lo que se tiene uno que es aprender cosas de la farándula. Aquí hablamos de famosos espectáculos, de chismecito rico y también con contenido, ¿ok? Es que, padre, no me hubiera esperado que hubiera por ahí una Teresa escondida que ni me imaginaba. Pues, cóntate más conmigo, con el Alexito. Saludos a todos nuestros faranduleros de Brasil, a propósito, ¿no? Sí, claro. Un saludo y un beso desde Ecuador. Que nos ve mucha gente de allá, ¿eh? Mira, Ecuador les envía saludos, dice Betsabe Delgado. Muchas gracias, Betsabe. Saludos a todo Ecuador, ¿cómo no? Salúdame, producer, dice Ricardo Cadena. Te mando un abrazote, Richi. ¿Cómo estás? Román, el crack de mi mamá, dice, rating. ¿Qué tenemos de rating ahorita? Los vamos a dar al rato. Mira, Flory Cupul me pregunta. Alex, ¿tú qué opinas sobre la forma que le dieron la noticia de la muerte de Cepillín a Carmen Salinas? Pues, miren, lo que pasa es que hay que entender que ella se puso así, porque además ya es una persona mayor. O sea, Carmelita tiene más de 80 años. Es una persona mayor y a las personas grandes les puede mucho cuando alguien se va. Les duele mucho. Fíjate que la criticaron mucho, pero yo sí le creo. ¿Por? Pues, por el llanto. Yo sí le creo porque las señoras mayores como Carmelita son muy sensibles. Sí. Entonces, se muere alguien aunque no sea su familiar. Lloran. A mí me ha tocado verlo. A mí, claro. A mí, o sea, por ejemplo, cuando murió mi abuela fueron familiares de mis amigos y yo los vi conmovidos. Por supuesto, cuando has conocido a alguien, ¿no? Aunque sea poco, te puede o te duele el sufrimiento de alguien más. O sea, yo creo que el dolor en ese sentido no se puede realmente criticar, ¿no? O sea, sobre todo a alguien que sí convivió con Cepillín, hizo películas con él. O sea, sí, aunque tuvieron sus discrepancias en los últimos meses, obviamente. Pero yo creo que es válido, ¿no? Yo lo veo real. A mí me pareció real. Yo lo sentí de verdad cuando lloró ella. Pues, pues, yo que me ha tocado y creo que a la mayoría nos ha tocado ver a las señoras a cierta edad ya se vuelven muy sensibles, ¿no? Como que apapachan a todo el mundo, como que quieren a todo el mundo porque así son. Claro. Las abuelitas, las tías, las señoras que con la vecina. Los años como que te quitan esas barreras. Como ese egoísmo de pensar nada más en ti y en los tuyos, puede ser. Los años te lo quita, ¿qué siento yo? Te hacen más, este... Mucho más empático y sensible. Más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.